¿Buscas movilidad y efectividad para tu punto de venta? Aquí te decimos cómo. Te presentamos la app que lleva el control inteligente de cualquier punto de venta. ASPEL ADM Tienda. Ideal para tiendas y comercios que requieren generar transacciones de mostrador con la practicidad de una tablet. Controla tu negocio de manera sencilla y eficiente desde la nube. Conoce sus beneficios. Personaliza tus productos con su fotografía y clasifícalos por categoría. Incluye el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y EPS. Agiliza el cobro al escanear los códigos de barras de tus artículos. Obtén los reportes de corte y arqueo de caja. Administra dispositivos y cajeros. Conoce las ventas del día sin importar en dónde te encuentres. Revisa las ventas por hora, el producto más vendido y las formas de pago para conocer el estado real de tu negocio por día, semana o mes. Genera notas de venta e imprímelas en segundos. Recibe pagos electrónicos de tarjetas bancarias. Emite facturas electrónicas versión 3.3 y envíalas a tus clientes. En sinergia con Aspel ADM, obtén una completa y poderosa solución para administrar tu negocio. Al consultar el estado de cuenta de clientes, facturar las ventas del día, controlar compras, costos y existencias de producto en tiempo real. Aspel ADM Tienda. Movilidad para tu punto de venta. Acércate a tu distribuidor certificado, tu aliado de negocio. Visita aspel.com o llama al 800-ASPEL-123.